Gracias. Gracias, presidente. Lo primero es que esta ley es absolutamente necesaria. Paraguay firmó en el 2008, aprobó, aprobamos por ley 3540 en el 2008, la Convención sobre las personas con discapacidad y el protocolo facultativo de la Convención. Así que, como dijo el colega propinante, lo que pretende esta ley es internalizar esta convención internacional que ya es derecho paraguayo. Todas estas normas que nosotros estamos planteando en realidad ya son parte del derecho paraguayo porque la ley número 3540 incorpora al derecho paraguayo, inclusive con una jerarquía mayor que las leyes que dictamos en el Congreso. Y esta convención básicamente establece que todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica y, por supuesto, pueden ejercer plenamente todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ahora, una gran parte de las observaciones que hizo la colega Yolanda Paredes coinciden con mi criterio y voy a explicar algunos puntos que me preocupan de la forma en que estamos legislando. Primero, esta convención ha sido aplicada con éxito y sin éxito en diferentes países. Un ejemplo de una aplicación correcta, por ejemplo, es la ley colombiana que tengo conmigo. Sería bueno que cada vez que legislamos, porque nos vamos a invertir la pólvora, veamos experiencias positivas y también tengamos cuidado de no seguir experiencias que no son las más positivas. O sea, normalmente nos vienen proyectos tanto del Ejecutivo como de la Cámara de Diputados y nosotros mismos también presentamos proyectos donde nos hablamos de las fuentes. Y las fuentes son muy importantes. Fíjense qué sería el Código Civil si no tuviéramos el proyecto de Gasperi y si de Gasperi no haya sido, no hubiera sido tan, no nos hubiera indicado las fuentes de su proyecto. Siempre es un documento importante que se consulta cuando queremos entender cuál ha sido el objetivo de una norma en particular. Y acá justamente yo no veo las fuentes. Con relación al proceso, fíjense que este proyecto empieza con cinco artículos y ahora vamos a aprobar una ley de 26 artículos que además modifica 21 artículos del Código Civil y que además modifica dos artículos del Código de Organización Judicial. O sea, una ley de cinco artículos se decuplica, básicamente. O sea, la ley que nos viene de diputados es una ley mal hecha. Y ayer a mí me tocó, yo no tuve la suerte de participar en las reuniones de la Comisión de Legislación, pero sí participé de asuntos constitucionales y de la Comisión de Derechos Humanos. Y ayer justamente vimos que había, que había problemas en el texto, problemas para la adecuación del texto, pero problemas sobre todo por la, por la dificultad. Fíjense que esta es una ley especial que establece normas, normas especiales que modifican, modifican una ley general que además tiene rango de código y que además es probablemente el código más importante de todo el Código Civil, porque todos los demás códigos y en general las leyes se remiten al Código Civil. Fíjense la complejidad del tema que estamos tratando. Y esto recién tuvimos ayer en constitucionales y tuvimos ayer en derechos humanos. Ayer estuvo un equipo trabajando de derechos humanos y de toda la tarde, y me dijeron que la tarea era sumamente compleja, no tanto por, no tanto por leer, no tanto por la, por el, por la cantidad de artículos, porque 50, 50 y pico artículos, que es lo que, menos de 50 artículos, no es una tarea imposible. El problema es que estamos modificando el Código Civil y se modifican 21 artículos del Código Civil y no existe una, no se han analizado las concordancias, es decir, el impacto que tiene la modificación de estos 21 artículos en otros artículos del Código Civil. Esa es la parte que me preocupa. Y sobre todo que sigamos legislando de esta manera, mezclando leyes especiales con modificación de leyes generales. Ya dijo la colega que una ley especial prevalece sobre una ley general cuando se trata de una materia específica. Pero fíjense la incoherencia que estamos, no digo que no se pueda hacer, pero es problemático. Fíjense la incoherencia. Tenemos una ley especial donde hay normas especiales, después pasamos a modificar una ley general, donde pueden haber ya contradicciones dentro de esta misma ley especial y después entramos a modificar otra ley general, que tiene rango de código. Esto es nuestro derecho, es problemático porque generalmente en algunos países los códigos tienen un rango superior al resto de las leyes. Entonces, el criterio jerárquico facilita la aplicación, el criterio jerárquico de interpretación de las leyes facilita la interpretación de esos códigos. Es más, normalmente se establece un procedimiento agravado para modificar los códigos, justamente para darle estabilidad al sistema. Pero en nuestro país no tenemos eso, entonces se nos genera todo un problema. Lo que hacemos en el presupuesto, hacemos mal en el presupuesto. Dejamos sin efecto parte de la ley 1535 y cosas así. Y nuestros tribunales nunca han sentado una posición sobre el alcance del criterio de ley especial, a pesar de que está en el código. Porque es un criterio sumamente débil y sumamente complejo para establecer qué norma prevalece. ¿Qué es especial, por ejemplo, la ley de presupuesto o la ley 1535? O la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, es problemático y técnicamente está mal planteado. Acá, en realidad, desde mi punto de vista, se debería haber modificado, sencillamente se debería haber modificado el código civil y no establecer normas especiales dentro de esta ley. Esta ley es una mezcla de ley especial y de modificación de dos leyes generales. Puede traer, puede traer problemas. Y yo no creo que nadie, veo que básicamente todos los artículos que se tocan veo que son de los artículos iniciales, la parte de personas del código civil. Así que no creo que nadie haya tenido tiempo de ver las concordancias. Y otro detalle, hasta ayer se trabajó en base al reciente código civil argentino, aprobado hace unos pocos años. Y el código civil argentino justamente no está debidamente ajustado a la convención. Entonces, a partir de ahí, ayer a la tarde se estuvo trabajando. Fíjense la complejidad, por ejemplo. Esta ley funciona, estos artículos funcionan con el código de la niñez, por ejemplo. Funcionan con la ley 7018 de salud mental, por ejemplo. O sea, fíjense todas las concordancias que hay entre lo que, todo lo que estamos tocando. Yo creo, yo creo que acá debió haber un tratamiento, un tratamiento más inclusivo, se debió haber llamado a la academia, a juristas y un mayor involucramiento. No se puede tocar, no se puede tocar el código civil de esta manera. No sabemos, en realidad yo no creo que nadie sepa todo lo que se está tocando. Sinceramente hablando, sinceramente hablando, pienso eso a no ser de que alguien se conozca el código civil de memoria, algo que sería sumamente complicado. Y termino, o sea, redondeo con esto. El código civil es el más complejo que tenemos. La legislación civil es la que tiene mayor desarrollo desde el derecho romano en adelante. Es una materia sumamente amplia. Así que yo por lo menos no puedo votar responsablemente esta modificación. Yo prefiero que hoy rechacemos esta modificación y nos pongamos a atajar mañana mismo y podamos hacer un debate más amplio. Porque corremos el riesgo de generar confusión, de generar problemas de interpretación y sobre todo más daños que beneficios con este proyecto, que repito es importante, pero termino con esto, presidente. Tampoco es una cuestión, ciertamente es una cuestión urgente que se tiene que resolver rápido, pero reitero, la convención ya forma parte de nuestro derecho desde el momento que en el 2008 adoptamos la ley 3540. Y como la convención prevalece sobre las leyes de Congreso, debería ser aplicada con independencia de esta medida de internalización que definitivamente tenemos que hacer, pero tenemos que hacerla bien, presidente y colegas. Por eso también mi voto por el rechazo y para trabajar con algo más de tiempo. Muchas gracias.